Restaurante Gourmet La La Land, una experiencia traducida en un viaje de sabor por diversas partes del mundo. Nuestro objetivo no es solo ofrecerles deliciosos sabores, sino también brindarles un lugar donde reencontrarse con ustedes mismos, con la familia, amigos y vivir la vida de la mejor manera. Les ofrecemos desayuno, almuerzo ejecutivo, platos a la carta, postres, bebidas internacionales, los mejores cocteles, vinos y bebidas calientes. Atención de acontecimientos sociales, viernes y sábados, show en vivo. Les esperamos en calle Casimiro Corrales, 1279, a media cuadra de la Plaza Uyuni. Informes al 775-26275. Restaurante Gourmet La La Land.